Piensen en esto. ¿Qué podemos sacar en conclusión de la visita de la cumbre trilateral llevada a cabo aquí en la ciudad de Ottawa, en Canadá? La famosa Three Amigos Summit. Obviamente ustedes en México están ansiosamente esperando a que yo dé un gran comentario sobre ello. De hecho es posible que haga un hangout al respecto, todavía no lo sé. Necesito ver si realmente se va a recopilar la información suficiente. Pero curiosamente Enrique Peña Nieto fue de los tres el personaje más sombrío. No es una sorpresa. Aquí en Canadá casi no se habló de él. Seguramente los medios nacionales en México sí iban a hablar de su visita, criticándolo o alabándolo, atacándolo o apoyándolo. Yo no he encontrado mucho. Pero lo que más se remarca en los medios canadienses es el acuerdo trilateral sobre energías renovables. Es interesante, sea como sea. Yo hice ayer un video que ya fue muy criticado por algunos, en donde hablé de la visa que va a ser retirada por completo para mexicanos que entren a Canadá a partir del 1 de diciembre. Pero eso fue una reunión bilateral un día antes de que llegara Barack Obama, el día de ayer. Y las críticas son muy amplias, son muy fáciles de hacer. La gente que está en México critica y trolea a los que estamos aquí en Canadá y nos llaman traidores. Que no tenemos derecho a opinar estando acá en nuestro círculo de confort. Que sabemos muy poco sobre lo que en realidad está sucediendo en México. Y yo les puedo decir abiertamente que pues están muy equivocados porque ustedes jamás, ahí estando en México, jamás van a saber el sacrificio que uno hace para estar aquí. No el sacrificio que uno hizo. El que uno hace día con día. El ver a lo lejos gracias al internet, ahora a nuestros familiares y amigos envejecer al mismo ritmo que uno pero a la distancia. Algunas personas que ya nunca más vamos a volver a ver otras que van muriendo y ya nunca más pudimos estrecharles la mano o darles un abrazo. En fin, la lista de sacrificios que uno hace es enorme. Así que cuando deseen ustedes venir a trolear y a criticar y a criticar desde allá muy fácil desde su zona de confort mexicana porque también existe aunque el país se esté derrumbando en pedazos y esté navegando en un baño en un océano de sangre piensen en lo que les acabo de decir porque aquellos que estamos fuera no importa si estamos en Canadá o en Europa o en los Estados Unidos o en Australia o en Asia es muy duro. y para los que estamos aquí en Canadá el ver este tipo de reuniones trilaterales en donde se llevan acuerdos donde claramente los más beneficiados son Estados Unidos y Canadá y el más rezagado es México porque siempre va a ser México 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 nunca debió haber pertenecido a un tratado trilateral México debió siempre haber pertenecido más bien a un tratado latinoamericano porque para empezar el mestizaje que se hizo después del descubrimiento no se le llama descubrimiento no en mi canal pero bueno, sí dejémoslo el descubrimiento de América después de la conquista y la colonización de los ingleses y los franceses pues a nosotros como mexicanos nosotros pertenecemos a la cultura mestiza española con aborigen con aborigenes de la zona de México Estados Unidos y Canadá pertenecen más a esa extraña colonización genocida de ingleses y franceses entonces nosotros no tenemos nada que ver con ellos empezando por ahí y las situaciones económicas siempre han sido desfavorables para México entonces el ver tratados llevados a cabo además bajo la representación de un títere tan mediocre como Enrique Peña Nieto ante las figuras sea como sea tan sobrecogedoras a comparación de él como son el joven porque de hecho es más joven que yo y hasta guapo porque hasta Carmen Aristegui en un video que hoy sacó ella misma en su canal de Aristegui en Youtube la agarraron un segundo antes de que entrara al aire ya con micrófono abierto y ella misma dijo oh sí Justin Trudeau es un tipazo y eso que es lesbiana ella pero aún así admiten y reconocen el impacto sobrecogedor de la presencia de un joven como Justin Trudeau que está considerado ya como realeza canadiense porque es hijo de un ex primer ministro y Barack Obama bueno un genocida maldito asqueroso deleznable al cual el sistema de control se atrevió a darle un premio nobel de la paz así es más les voy a leer lo que escribí hace un rato so sad to see my country's leaders cheering up in a standing ovation a genocide such as Barack Obama peace novel prize winner yes such are the crazy times we live in because resulta que ya después de que corrieron a Peña Nieto muy chistoso estuvo eso la verdad tengo que investigar más al respecto Barack Obama da un discurso en el parlamento canadiense atiborrado no faltó uno más que dos líderes bien extraño eso fue bien extraño también lo tengo que investigar el líder del tercer partido NDP que ahorita se me fue su nombre y el ex primer ministro también asqueroso infame personaje Stephen Harper pero de ahí en fuera el parlamento atiborrado y lo recibieron con aplausos como si se tratara de David Bowie o de Mick Jagger o de Morgan Freeman y durante su discurso que discurso eso si nadie se lo quita wow pero la aplaudieron de pie en un número incontable de ocasiones y eso es muy preocupante a mi si me dio se los traduzco es muy triste ver a los líderes de mi país vitoreando en una ovación de pie a un genocida como Barack Obama ganador del premio Nobel de la paz y si así de locos son los tiempos en los que vivimos que más puedo decir Enrique Peña Nieto se atrevió desde aquí desde Canadá decir como como si la estar aquí lo protegiera o le hiciera más eh ímpetus de grandeza se atrevió a decir que la reforma educativa no está a discusión en lo absoluto eso es grave porque la reforma educativa no es una reforma educativa es una reforma laboral absoluta el país está quebrantado y eso es casi como la estocada final que le dan a los toros y eso es lo que va a provocar esa insurrección que no es tal sino ese revoltijo ese baño de sangre México va a vivir un baño de sangre vienen unos caos absolutos cae México y cae Estados Unidos si queda Trump cae Estados Unidos y luego cae México uno o el otro pero es un hecho que vienen unos tiempos exageradamente caóticos para México y Estados Unidos y Canadá pues va a tener que recibir el madrazo así como en Europa todos los refugiados del norte de África y de la parte del oriente medio de Asia Libia Siria Túnez Marruecos Irak Afganistán Palestina tal 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 más de 3 millones de refugiados ya aproximadamente se dice que ya son aproximadamente 5 millones en toda Europa en tan solo dos años lo mismo va a pasar en Canadá pero con refugiados de México y Estados Unidos va a haber gente de México que se va a atrever a recorrer todo Estados Unidos a pesar de que Estados Unidos también va a estar ya en un baño de sangre en una guerra sin control una guerra civil para poder llegar a Canadá y que va a ser Canadá vamos a cerrar las fronteras vamos a alzar un muro nos vamos a dejar pasar que va a suceder bajo la naturaleza canadiense nuestra idiosincrasia en nuestros principios los vamos a dejar entrar y por supuesto que hay lugar Canadá necesita población de hecho entonces esas pueden ser mis primeras conclusiones sobre el The Three Amigos Summit como dije la presencia de Enrique Peña Nieto fue muy opaca no lució como siempre haciendo sus tonterías ya también nos enteraremos que hizo la gaviota con Sophie las dos muy hermosas ya lo dije también en un video ayer las consortes no son las consortes pero sí sí lo son las primeras damas ¿no? ya irán saliendo más cosas tendré que esperar a ver si realmente vale la pena hacer un hangout al respecto sobre esta reunión esta cumbre trilateral de los tres amigos por lo pronto les recuerdo cuando se les haga tan fácil criticar a los mexicanos que estamos aquí en Canadá ustedes desde México ya la gente de América Latina o España es otro cantar pero ustedes en México que les encanta les es tan fácil criticar a los que estamos aquí piensenlo dos veces y para todos los demás sin embargo es un tema importante no cabe duda de ello vamos a ver qué base de información recopilamos piensen en ello